Mi gente, aquí me encontré con mamá carnita, aquí estoy feliz porque me siento como en familia, ya verdad, ¿cómo se siente el día de hoy? Me siento bien, gracias al Señor. Qué bueno, me encanta eso. Vamos a hacerle un par de preguntitas breves. ¿Cómo se siente al ver a su hijo progresar de la manera que ha progresado con este negocio que es un éxito total? Me siento bien, gracias al Señor, porque el Señor está dando los frutos por un propósito que ya tiene en su vida. Y nada, me siento agradecida del Señor de ver como mi hijo ha ido echando para adelante, cogiendo el camino correcto que uno le ha enseñado como madre y como padre. Y nada, todo bien, dándole gracias al Señor. Le tengo otra preguntita y es algo muy fundamental, ni siquiera me voy a reír porque es serio. A mí me ha contado, me contaron la gente de Radio TV Show, de que lo primordial que en este negocio hay es que este negocio está entregado a Dios y no nada más el negocio, sino también ustedes. Ustedes son cristianos, explíquenle eso al público porque me interesa mucho saber eso. Sí, gracias al Señor, Él está en los caminos del Señor. La satisfacción que tengo hoy en día al ver a mi hijo progresar y llegar a lograr la meta que Él se quiso trazar es gracias a la educación. La educación en el sentido, porque Él desde pequeño se crió bajo los pies de nosotros, llámese de su padre, que es chef de cocina, y de su madre, que los enseñó siempre desde pequeño. Recuerdo que un día Él, a la edad de 7 años, yo no estaba en la casa y Él me preparó un arroz con huevo, porque había otra situación con nuestra hija, y Él dijo, no, yo no me voy a morir de hambre, y cocinó su arroz con huevo. Y dijo, Mike, eso me coge por la... eso de ser chef... Eso viene, eso viene en la sangre. La avena, sí. Y nada, y gracias al Señor, Él tomó el camino de su padre en la cocina, y por eso tiene ese sazón 100%. Increíble. Pues mire, un placer haberla conocido, en verdad, usted es bienvenida al canal de Relate y Pichó, usted sabe, y siempre vamos a estar a la orden. Y usted sabe que usted me va a ver aquí cada rato para que me hagan mis fiaos, ¿tú sabes? Claro, claro, no, 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 está frío. No, está bien, ya ustedes saben, esta es mamá carnita. Ejo, ¿qué tal, mi gente? Llegamos a donde papá carnita, donde están los verdaderos sabores. Le caímos de sorpresa, vamos a entrar para allá adentro para que ustedes vean qué es lo que es. Vengan para acá, cálme atrás, ven, cálme atrás. Llegale a la psicopatía de aquí, ejo, pero veo estos surtidos de gente en verdad, psicopatamente. Uhhh, los tiros, están activos. ¿Qué es lo que, papá carnita, el más famoso, el más viral a nivel de guasacaki de vainas raras? Mira, que lo que te sientes bien, ¿tás ready para lo que viene hoy? Estamos bien, gracias papá Dios, ustedes saben. Mira, te voy a decir algo, pues vamos al grano de una vez. Te vi viral en todos los lados, con el negocio, pues tú sabes que papá carnita ya hay que darle su respeto, ¿me entiendes? Entonces yo vine aquí, te caí de sorpresa, discúlpame tú a mí, porque necesito saber cómo que tú preparas la vaina. Uh, que lo que es aquí, uh, prepárame una cosita para uno ir viendo. Ahora mismo, llégale, llégale, llégale. Ve explicando todo para que la gente y el que no es dominicano pueda entender. Mira, esta es la carnita, esta es la carnita. Esta es la carnita. Llegate. Mira. Así es que eso sale, mire. La van a psicopata, déjame explicando ya, mire. Mierda, tan rápido. Claro, mire, para lucharse. Ogra más, sobra más, sí, cuando se pica, sí. ¿Verdad? Es más caro, es más caro. Y lo bueno es lo que yo acabo de llegar y veo esto respeto de gente, mi gente. Aquí esto está respeto de gente. ¿Cómo que tú puedes? Esto siempre es para full. Gracias, papá Dios, siempre es para full. Pásame la domina. Légale. No, y ese es bueno, pues tú sabes que si ande hay sazón y buena calidad. Hay pila de gente. A mí me frena gente, está en los Estados Unidos, que cogen para acá directamente. Mira, pero te voy a decir algo, lo más esencial. Te invito a que me he echado varias cosas al plato y no me he echado todavía lo más esencial. Explícame. No, pero que eso, eso. Míralo aquí. Termina conmigo. Oh, ya, ya tú sabes. El flow está aquí, mire, el flow está aquí. Llega. Flóta aquí. Por eso, por eso que la gente viene aquí. Vamos a ponerle su limoncito ahí al lado. Llega, le llega. Dos de trescientos. Eso, eso. Eso es lo que le pido a la leche. Vamos a ver que lo que es, espérate. Eso es lo que me... Eso es el tuyo, mena. Es... 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 ¡Uy, mena, dulísimo, hijo! Es que es una grasa, manito, es una grasa. Aquí la gente, en verdad, lo que es Campo, eh... Boston, New Jersey, me frenan aquí. Pero mira, te digo algo, y es sincero. Te caí de repente porque hasta lo tiene tanquillado porque me ven aquí y leo que quiere que lo despachen. Uno tiene rato esperando aquí, haciendo fila. No, pero tranquilo, porque después de repente me disculpan los clientes, pero te voy a decir algo. Si tuviera malo, hace rato te lo hubiera dicho y ninguno de esos hubieran estado haciendo fila. No, pero llégale. Tú viste la fila, ¿verdad? Ellos están aquí porque ya han probado el sazón, ellos saben que lo que es. No, es que tú sabes dónde está la buena calidad. Pero llégale algo, para no incomodar a los clientes, vamos para allá afuera, para que estemos más tranquilos, ¿me entiendes? Y pues siga el negocio funcionando. Mi gente, como ustedes saben que le caímos a papá carnita, lo sacamos de adentro a él y a la mujer ahora mismo, porque hay que saber de dónde viene papá carnita. Bienvenidos al canal de Redactivity Show, ¿cómo te sientes hoy el día? Bueno, segunda vez ya te lo pregunto, pero adicto para que el público se cubre. No, estamos bien, estamos bien, como yo te dije. Agradecido al papá Dios y agradecido también por ustedes que están aquí. Bueno, me encanta esa vibra. Y tú, mi amor, ¿cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento bien, gracias al Señor. Estamos vivos, porque Dios lo quiere. Amén, amén, y me gusta. Me gusta eso de que cuando empecemos como que se hable como de Dios, ¿sabes? Vamos a empezar por ahí. Según rumores, tengo entendido de que el negocio de papá carnita está entregado a Dios. Y aparte de eso, también sus almas pertenecen a Él. Explíqueme un poco sobre eso para que el público vaya viendo qué tal mientras yo me salto aquí. No, no, es así, así como te dice, estamos sirviéndole a papá Dios y le entregamos el negocio a Dios, porque entendimos que sin papá Dios no se puede, o sea, no podemos vivir sin Él realmente. Y el negocio está fluido, así, bendecido. Es por la gracia que papá Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que ha sido con muchas rodillas, maestro. Muchas rodillas, mucho ayuno, sacrificio. Y voy a aprovechar ahora mismo a darle un consejito a los jóvenes emprendedores. Mire la cámara y díselo ahí mismo, toma, agarra el micrófono. Antes de usted implementar un plan, una estrategia de negocio, cualquier tipo de negocio, primero háblelo con Dios. Si tiene que hacer su ayuno, haga su ayuno. Póngalo todo en la mano de Dios, que sin Él, mire, no va para ningún lado, maestro. Espérate, no te han lluvado. Mira, yo quiero que tú le explique al público que cómo nace el negocio de papá carnita. Porque, ok, perdón, todo el mundo entiende que tú eres papá carnita, pero tú sabes que atrás de eso viene un proceso. ¿Cómo nace el negocio de papá carnita? ¿Cómo fluye? ¿Qué tiempo tiene? Explícale un poco sobre la historia. Entiendo. El negocio comenzó antes de la pandemia. Fue un primo mío. Él duró alrededor de cinco años. Él luego partió de aquí. Y como yo estaba necesitado, que no tenía trabajo, duró un tiempo como seis meses sin trabajo. Él me pasó el negocio. Mira, Marco, haz esto, esto y esto. Y me pasó los contactos para que yo compre la carne y eso. Y yo decidí dejarle el mismo nombre. Ya como el nombre era conocido, decidí dejarle el mismo nombre. ¿Qué le digo? Él empezó con poquita cosa. Ya después que vino a mi mano, ya cogió otro nivel. Otro nivel porque yo comencé a trabajar con las redes. Yo cuando terminaba a la tarde de la mañana, dos o tres de la mañana, yo me paraba a editar, aún cansado, con sueño, me ponía a editar. Porque ahora mismo la red es lo que está realmente. Eso es lo que ayuda al negocio. Me dice entonces que el negocio tiene alrededor de cinco años, seis, ¿no? Seis años ya, conmigo. Bien. El negocio era de un primo. Gente, ustedes saben que estamos en un barrio, estamos fuera del negocio de Papacarnita. Y si pasa cualquier suceso, ustedes puedan entender que es normal, ¿bien? Me dice que tiene alrededor de seis años, ¿verdad? O sea, él lo cogió, él duró cinco años con el negocio. O sea, tú tienes un año con el negocio. Así mismo, un año tengo con el negocio. ¿El negocio, antes de tú acogerlo, tenía el mismo nombre? Sí, sí, tenía el mismo nombre. Oh, yo entendía que ese nombre lo hubieras creado tú. No, él realmente, él le decía a un Papacarnita porque él vendía mucha carne. Pero en el Instagram, él tenía ron y sofoque, fritura, ¿me entiendes? Entonces, como nada más era como entre familia, que decíamos Papacarnita por toda la carne que vendía, entendía que debió de quedarse ese nombre. Ok. Entonces, el negocio fluyó de esa manera. Tiene alrededor de seis años. El cinco lo tuvo tu primo. Él partió de aquí. Tú lo acogiste. Bien, tú me estás explicando de que tú lo llevaste a las redes sociales, que por ende, estamos en Relativichow aquí, ¿sabes? Porque, obviamente, si tú no eres conocido, si nadie sabe de ti, nadie va a venir a entrevistarte y tú me entiendes. Entonces, ¿cómo tú implementas, Papacarnita, el negocio a las redes sociales? Porque son, o sea, sería doble trabajo, men. No, triple, no, yo no sé cuánto. ¿Me entiendes? Porque tú aquí tienes que saber de dónde vienen tus suministros, su suministro, que se dice, ¿verdad? Tienes que saber dónde colocarlo. Tienes que saber qué hace falta. Tienes que saber los empleados que lleguen temprano. O sea, tú tienes demasiada cosa. ¿Cómo tú implementas el negocio a las redes sociales? Bueno, en verdad fue un proceso fuerte. Incluso cuando yo empecé, yo duré tres meses, maestro, sin ver resultados de la red, de la gente, no me aceptaba. No veía mi video, o sea, cogía poco, vio. Y me rendí. Hubo un momento que me rendí. Discúlpame, hermanito. Tú sabes que es buen dominicano. Nosotros no usamos de esa vaina. Yo puedo cogerlo con la mano, entonces no es la verdad. Ok, yo tengo mi mano limpia. Ok. Pues siga hablando. Tato. Entonces, yo duré dos meses sin subir contenido, porque ya estaba cansado, maestro. Eran las tres de la mañana. Yo tenía... Me bañaba y era ahí editando, para poder subir algo. Y yo veía el... Como... Que no fluía el video. Y yo dije, no, yo voy a soltar eso. Y lo solté. Duré dos meses. Hasta que vino un amigo mío. Y me hizo varios videos. Y yo, mierda, pero sale más bonito en ese celular. Déjame... Pásame los videos, déjame ver qué hago. Y subí un video. De eso que él me hizo. Hice como... Como una colaboración entre varios videos. Entonces, el video se me fue viral, maestro. Y yo, como se me fue viral, yo dije, mierda. Déjame subir tres más. Cuando subo tres más, los tres también se me fue viral, maestro. Yo dije, aquí es. Ya yo entré. Tú sabes que... Normalmente, los contenidos... Cuando se hace un contenido... Lo primero es que hay que tener amor para hacer eso. Y lo segundo es, cuando es de comida... Cosa así, que obviamente, el que no come se muere. Eso gusta en las redes sociales. Tú sabes que... Cuando tú le pones dedicación, realmente eso trae resultados. Aparte de que Dios diga, este es tu momento. Tú me estás diciendo a mí que te desencantaste. ¿Me entiendes? Porque obviamente no tenía tiempo. A las tres de la mañana. No se te iba a mirar. Y vino... Eso fue Dios, men. Vino Dios. Te puse el primo tuyo, me dijiste. O un amigo tuyo. Un amigo, un amigo. Bien. Y mira cómo tú estás viral hoy en día. ¿Me entiendes? Entonces, eso que agradeces solo a Dios. Y aparte de eso, realmente tú tienes que seguir haciendo contenido. Porque realmente, sé que no nada más existe Papa Carnita. Existen muchos negocios. Y cuando tú logras tener un time, o sea, un tiempo en las redes sociales, tienes que aprovecharlo al mil. Y mantenerte. Y mantenerte. Porque lo difícil en las redes sociales es mantenerse. Cualquiera se va a viral. Cualquiera hace un video. Cualquiera lo edita. Ahora, mantenerte. ¿Me entiendes? Es lo difícil. Y eso ha sido lo bueno tuyo. Que por eso hoy en día estoy yo aquí. ¿Me entiendes? Que te has mantenido. Ahora bien, yo quiero saber. Vamos a ir un poquito a lo picante. Hemos estado como muchos, tú sabes. Antes de irnos a lo personal contigo, comenzamos el negocio muy nuevo picante. Explícame a mí si tú sientes competencia en tu mismo barrio, con varios negocios. Uy, porque aquí vienen todos los famosos y es algo normal. ¿Me entiendes? Explícame algo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ir claro. En verdad, en verdad. Yo no, o sea, no lo siento así como que tengo competencia. Porque yo sé cómo sazono. Entonces, el amor que yo le pongo es de aquí, maestro. ¿Me entiendes? El amor que yo le pongo de aquí, mala gracia de Dios. Cuando se sazona, yo, papá Dios, si falta algo, pónselo tú. Yo estoy con Dios, maestro. Entonces, es así. Yo trato de dar lo mejor de mí, dar lo de corazón. Aquí yo veo que tú tienes implementada la familia tuya. Porque la gente ya vio, ¿me entiendes? De que yo le hice un pequeño cortometraje a tu madre ahí, mamá Carnita. Entonces, aquí tenemos la esposa Carnita. Explícale un poquito al público cómo es tu nombre y un poco tu biografía para que la gente te conozca. Porque todo el mundo, papá Carnita, papá Carnita. Ya la gente vio a mamá Carnita. La está viendo a ti. Esposa Carnita, ¿está bien ahí? Esposa Carnita. Vamos a ver, bienvenida nuevamente al canal. ¿Cómo es tú? ¿Cómo se llama? Adairis. Adairis. ¿Cómo surge eso? Porque tú sabes que los negocios en familia salen siempre mal, ¿me entiendes? O sea, por la confianza, que esto y que lo otro. ¿Cómo llega, cómo pasa de que conviva esta energía positiva, esta paz entre ustedes, ya que tienen un año trabajando juntos? ¿Cómo logran eso? Bueno, la verdad fue algo súper increíble. Porque en verdad yo nunca pensé que iba a estar con él. Fue algo que Dios... Tú estuviste con él, ¿tú estás con él después de que él tiene negocio o antes? Antes. Ah, ok, porque pensé, muchas cosas pegas, mi loca. No, 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 no. Fue antes del negocio. Voy a contar un poquito para que se pueda entender y de dónde surgen los otros dos. Hay mucho tiempo, tranquila. Ok. En verdad, él vio la necesidad también en mí. En un momento dado de que él dijo, wow, déjame yo preguntarle a ver si tiene trabajo. No tenía trabajo, como tú puedes ver, tenía la bebé que tengo aquí, era solamente de dos años. Y no tenía trabajo, ¿cómo trabajar? Perdón, tenía tres años. Porque hace dos años que ya estamos juntos. Entonces surgió de que comenzamos a... Bueno, él hacía anteriormente, hacía jugo, jugo natural. Entonces luego... ¿Él lo hacía antes del negocio, antes de tener papá carnita? Antes del papá carnita. Ok. Entonces, ahí surgió de que él me dijo que si quería trabajar con él. Toma tú. Entonces él fue, él fue mi jefe. No pasa nada. Él fue mi jefe en lo de los jugos. Comenzamos a vender los jugos también juntos, aparte de hacerlo. Él me enseñó. Aún me falta muchísimo para aprender a hacer jugo, a hacer carne, a hacer toda esa cosa. Pero hay que aprender. Pero tú sabes que... Tú me voy a ver, presta, presta. Y discúlpame. Tú sabes que hasta el más profesional en la tierra, siempre le hace falta aprender. Mientras pasan los segundos, mientras pasan los minutos, las horas, el día, todo, pasan cosas nuevas en el mundo que el ser humano no entiende. O sea, que por eso no te preocupes. Tú eres dura en jugo y como quieras y ya. Entonces, nada. Comenzamos a vender jugos. Íbamos a muchísimo colmado. Íbamos a muchísimos lugares. Había una chirola que ya no está. Que no te voy a mentir. De que se vivió un muy bonito momento. Con calor, pero muy bonito momento. Ahora ya tenemos una guagua. Gracias, papá Dios. Que echaba aire. Yo siento que tú me estás mareando mucho. Estamos hablando mucho de los bonitos momentos. Ahora yo quiero... Vamos a ir un poquito a los malos momentos porque es todo un proceso. Yo también le he pasado. Entonces, disculpe mi amor que no te dejé terminar, pero me surgió esta idea. Antes de tú tener el negocio de papá carnita, tú vendías jugo. Yo quiero saber, o sea, tú en verdad, ¿se puede llamar a papá carnita un ejemplo de superación a los jóvenes? Te lo pregunto. Porque yo creo que tú le expliques tu proceso a la gente. De que la gente entienda de dónde exactamente tú vienes pasándola para lograr el éxito que tú tienes hoy. Para saber si se chilló hasta yo puedo decir, concha, déjame vender comida. Bueno, después de los jugos, yo entré a un restaurante. Nosotros le hacíamos el buffet de la comida a 601 estudiantes. El chef se fue de allá entrando yo. Yo no tenía como esa capacidad de agarrar y cocinar 150 libras de arroz. Cocinar 50 pollos, 40 pollos y hacer toda esa ensalada. Yo, como soy un guerrero, que no me rido, yo le digo que sí a todo. Yo entro en todo. Él se fue y yo me puse mi ropa. Me puse mi ropa y comencé. Yo duré ahí seis meses trabajando. Luego en la escuela le quitaré la cocina. Y duré alrededor de seis meses más sin trabajo. Ahí era cuando yo estaba con ella, que nos dejábamos, volvíamos, porque yo estaba en depresión. Yo duré un tiempo en depresión. ¿Y no hay algo peor que eso, creemos? No, en verdad es fuerte. Discúlpame, yo te quería preguntar. ¿Ha llegado un momento en el cual tú mismo has dicho, ya no puedo más? Realmente sí, con el negocio. Yo duré un tiempo que lo iba a dejar, porque lo que estaba pasando, o sea, en los momentos familiares, no de lo que trabajaba, sino lo de afuera. Igual los comentarios, lo que pasaba con la venta, que bajaba, subía. O sea, eso era un poquito fuerte, ya que yo tenía a mi niña, recién nacida, y una familia que mantenía. Entonces, después que yo duré mis seis meses, que yo estaba en depresión, yo sentía el llamado de Dios. Y ahí fue que yo fui a la iglesia. Yo le di a mi esposa. No, tranquilo, llora, que eso es normal. La gente tiene que desahogar y sanar eso. Tranquilo, sigue hablando normal y chill, que eso es normal. Yo le di a mi esposa que yo quiero aceptar a Dios, porque yo no me siento bien. El que está en depresión tiene muchos ataques del enemigo de mátate. Tú no haces nada vivo. Y gracias, papá, lo recibí. Después de ahí, fue que mi primo me cedió el negocio y luché, luché, luché. Y como te dije, quise dejarlo. Yo incluso estaba averiguando para irme para Punta Cana, algún restaurante, resort, lo que sea, donde yo pueda trabajar. Para los jóvenes que están empezando, no se rindan. Que ellos no saben cuándo va a llegar su momento. Si yo me hubiera rendido, no hubiera estado donde estoy ahora. Que gracias, papá Dios, no me falta nada. Gracias a Dios, María. En verdad, el proceso fue un poquito difícil. Yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana y acostarme a las 2 y 3 de la mañana, todos los días. Porque no tenía, o sea, tenía que ir a comprar la carne, limpiarla, sazonarla, empacarla, después hacerlo frito. Una mujer en casa, una niña recién nacida, o sea, son muchas cosas. Te ayudó un poco, porque realmente quiero como un poco llorar y no quiero llorar. Entonces, como tú me puedes entender a mí, vamos a cambiar un poquito de tema. En verdad, antes de cambiar el tema, yo quiero dar a entenderle, a entender a los jóvenes, a los que vienen subiendo, que creen que el mal camino los va a llevar a ser ricos, sino más bien los va a llevar a estar presos o morir rápido, más antes del tiempo que Dios tiene para ti. Quiero que vean, a mí me gustan estas historias. ¿Saben por qué? Porque es que nunca Dios dijo que nada iba a ser fácil, todo va a ser difícil. Ahora, lo que sale fácil, fácil se va. Lo que sale difícil es lo que te va a durar tu vida entera. Ahora ven, yo quiero, para cambiar el tema, yo quiero saber si tú estudiaste algo de chef, no sé, hiciste un curso de comida, ¿de dónde viene eso? Porque está buena la baila. Mira, pásamela de nuevo tú, ven. Pásamela de nuevo, puévete. Realmente, no, yo no he estudiado, no he estudiado. Yo desde muy pequeño he visto la cocina por mi papá, mi mamá, mi mamá es repostera. Pero mira, yo pensé que tú hubiera estudiado. No, no, mi mamá es repostera y mi papá es chef. Yo tengo un poquito de helado. Entonces, desde muy pequeño, ver la cocina, trabajar con mi papá, he desarrollado una habilidad para aprender rápido. Fui creciendo, conociendo, me fue gustando. Entonces, como yo desde muy pequeño fui joseador. Pues mira, yo vendía pan, galletita, pan dulce, quimbo, pan camarones. Yo vendía guayaba, me robaba la guayaba, la mata y la vendía. Yo vendía fundita de agua. Yo vendía flan, que mami me enseñó a hacer los flan desde pequeño. Todos los diciembre yo vendía mi flan para yo ponerme mi ropa. Todos los diciembre. O sea, yo desde muy pequeño fui joseador. ¿Qué pasa? Que cuando yo vi, conocí el don que yo tenía en la cocina, yo me tiré a lugares donde yo no sabía bien, pero yo decía que sí. Entonces yo entraba. Mira, te voy a decir, discúlpame. Te voy a decir algo, mi loco. Para que la gente pueda entender. No hay una cosa que más deje resultado y que más guste que sea lo orgánico. ¿Por qué digo esto? Si ustedes, así como lo están escuchando, él dice que no estudió, no hizo un curso, no es profesional en lo que hace, técnicamente, por un papel. Pero, mira que hasta lo artista tú lo tienes viniendo aquí a tu negocio. ¿Por qué? Porque no es contenido, no. El material con el cual tú trabajas, que es la comida, es bueno, es de calidad, ¿me entiendes? Entonces, para que ustedes vayan viendo como la cosa, o en términos dominicanos, el dominicano no se necesita decir que vamos a cursos, vainas raras, no. Nosotros cocinajamos de pura cepa. No, y actitud, actitud, actitud. Y incluso, mira, yo no estudié y yo le puedo cocinar a 600 personas. Y yo no estudié. Y bien, bueno. Incluso yo tengo fotos, tengo videos, donde hasta me felicitan, entre todo. Y nada, cuando yo entraba a los restaurantes, yo entraba con poco conocimiento. Pero, al tener como la capacidad de aprender mirando, aprender por escuchar, yo me aprendí a lo que me tenía que aprender y me daba bueno. Y eso es bueno. Claro, maestro, claro. No, y en verdad yo te felicito, Chocoladillo. Ahora te voy a decir algo, porque yo soy así, ¿eh? Yo le voy a hacer dos preguntitas a ella, ¿me entiendes? Que quizás se salga un poco del tema, pero vamos a ver qué tal. ¿Tú me das permiso? ¿Le doy? Dale, dale. Perfecto. No digan que yo soy chismoso. A ver, me doy el permiso. Ahora bien, ya entiendo el proceso por el cual ya han pasado. Me cuentan que tienen dos niñas, una niña o dos, ¿cómo? Es una mía, pero ella es de los dos. O sea, tú tienes una tuya y una de él, pero técnicamente es de los dos, porque imagínate, esa niña lo vea como su pai. Sí, sí. Exactamente, era bien, te voy a poner, te voy a decir algo. Antes de usted ser cristiano, ¿te puso tu cachito? ¿Tú sentías eso? Explícame un poquito de eso. Nunca. No, nunca. Que tú te hayas dado cuenta. Yo no te hayas dado cuenta, pero nunca lo sentí, porque, ¿qué te digo? Fue algo como, fue algo, fue rápido. ¿Siempre fue un chico serio él? Sí. Sí, en verdad sí. Tú ves por eso, ¿lo pensó? Lo pensó, lo pensó demasiado. Cuidado. Sí, fue serio, fue serio, porque me cuidaba muchísimo. Había mucho celos. Ahora bien, te voy a decir algo, la última ya. ¿Tú crees que él cocina bueno, heavy, de verdad? Buenísimo. Johnny Loca. Me está diciendo, dedica a mí porque tú eres su pareja. No, 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 no. Todas mienten. No, yo no estoy mintiendo, el hombre tiene sazón en esa mano. Pase mi hermano Brian, que Brian ha sido un guerrero. ¿Dónde que está? ¿Dónde que está? Juje, juje que va. Va a llover, mi gente. Estamos aquí. Ponmele una sombrilla a la cámara, que hoy no apagamos esas luces. no se me dio rapido porque está lloviendo para terminar el manito que es muchísimos años conociendo los locos en verdad para carnita está todo en verdad es mejor en esto trabaja con él en verdad lo ayudo mucho mira yo te voy a decir te veo como mirándome el plato demasiado no me terminando el plato demasiado en verdad no yo creo que me dé mi plato yo tiene el inacio pero yo como como va la vaina que lo que no me daba bien tú me cuenta que tu hermano explícame bien quién es él para yo saber porque acaba llegando el medio mañoso sólo lo de el medio mañoso el brilla en el brilla ha estado conmigo la buena y la mala verdad lo quiero demasiado se me quito algunas veces se me hace me aloca pero yo le doy su consejito y se vuelve a mí lo vuelve tranquilo el proceso que él o sea vivir ha vivido desde desde cuando comenzó a tratar con la coloque la cocina y eso yo lo viví todo pues yo tengo alrededor más de más de 15 años conociéndolo a él yo sé todo lo que le ha pasado yo sé por ver dónde viene realmente me entiende por eso he decidido estar aquí con él en verdad porque o sea él me ha dado su apoyo cuando yo lo he necesitado y también lo he apoyado yo también cuando él me ha necesitado entonces por eso que estoy aquí apoyándolo en esto ahora no me gustaría que tú me lo describa en tres palabras él piénsala bien y rápido mueve te mueve te oye bueno no es loco es responsable dedicado al 100 que al 100 y 500 por ciento realmente y sincero sobre todo verdad el muchacho es sincero dedicado y generoso muchacho en verdad el muchacho que demasiado tranquilo demasiado no porque hay que hay que decirlo está bien en verdad tuviste las tres palabras como tú lo definir rapidito charlatán lo primero él no te pide sólo roba ya ok charlatán charlatán él es amoroso y vamos a decir que humilde le gusta la humildad tranquilo no en verdad me cae bien ustedes saben mi gente sí pero no déjame poner el plato aquí humildad una cosa pero la confianza es otra ahora bien mi gente esto fue papá carnita vamos hasta aquí ustedes saben que somos reactiv show recuerden compartir dar like comentar y también si ustedes quieren suscribirse si le da la gana es tú sabes esto fue papá carnita mira para acá porque tú sabes que yo no tengo cuatro para eso no tranquilo tranquilo yo ese no pero eso lo pago yo olvídense ay me voy ay me voy